La inteligencia artificial de Elon Musk se acaba de actualizar. Recordemos que en 2023 el multimillonario solicitó parar la inteligencia artificial durante seis meses firmando esta famosa carta para luego en noviembre sorprender con su nuevo laboratorio XAI, el laboratorio asociado con su red social X. Y de este laboratorio vimos nacer a Grock, que estaba llamado a ser uno de los principales competidores de ChatGPT y que sin embargo en su primera versión no consiguió conquistar el corazón de los usuarios, tratándose de un modelo con un rendimiento bastante inferior a los modelos que teníamos por aquel entonces, con muchas alucinaciones y que rápidamente se vio superado incluso por los modelos open source. Aún así, como ya sabéis, esto es una carrera de fondo y la compañía de Elon Musk no ha parado de trabajar. En abril de este año publicaron Grock 1.5, que sí fue un salto hacia adelante en capacidades frente a la versión anterior. Y a día de hoy tenemos un nuevo modelo, Grock 2. Y es que ayer día 13 de agosto, mientras todo el mundo estaba orientado hacia OpenAI a ver si se cumplía alguno de los rumores que circulaban por Twitter cuando todo el mundo estaba mirando a Google a ver si anunciaban algo nuevo, de repente la sorpresa nos llega desde Twitter, desde el laboratorio XAI, donde nos han anunciado pues un nuevo modelo Grock 2 en fase beta. Un modelo que además ya había hecho acto de aparición en semanas previas dentro del LM6 Arena, el ranking donde se evalúan los diferentes modelos del lenguaje, ya hemos hablado de él en varias ocasiones, y donde había aparecido, como comentan por aquí, pues el modelo SUSCOLUMN-R. Uno de los modelos anónimos, sin saber de qué compañía proviene, pues era el modelo SUSCOLUMN-R, que tenía un buen rendimiento y que ahora se ha descubierto que era el modelo Grock 2. Y lo interesante de este modelo es que, tal y como indican aquí, pues es un salto hacia adelante bastante significativo frente al modelo previo, el modelo de abril Grock 1.5, demostrando capacidades punteras en chat, programación y razonamiento. Muy interesante. Y realmente hoy no vamos a poder estar testeando el modelo más avanzado porque lo que están publicando son dos modelos. Tenemos a Grock 2 y Grock 2 Mini, siguiendo un poco esta tendencia de los laboratorios actuales, de tener un modelo más avanzado y luego un modelo destilado más pequeño, que iguala casi en capacidades, pero que es mucho más eficiente y más barato para las compañías, teniendo en cuenta de que gran parte de estos modelos lo van a usar millones de personas y que esto tiene un coste de inferencia, que puede ser muy costoso para estas compañías. En ese sentido, ahora mismo desplegado en la plataforma X, donde vamos a estar haciendo pruebas, solo está el modelo Grock 2 Mini. Además, como indican aquí, ambos modelos van a estar disponibles tanto en la plataforma de X para usuarios Premium, como a través de la API Enterprise, que van a estar facilitando a finales de mes. Oye Carlos, ¿y qué tan bien funciona este modelo? Pues mirad, como hemos dicho, este modelo ha estado disponible a través del chatbot Arena, bajo el alias de SusColumnR, en una versión temprana de este modelo Grock 2, y se coloca en cuarta posición entre GPT-4O, la versión publicada en mayo, y GPT-4O Mini, ¿vale? Estaríamos en una versión intermedia entre el modelo más avanzado y el modelo mini de OpenAI. Solamente sobrepasado por GPT-4O, el nuevo GPT-4O de agosto y también Gemini 1.5 Pro, la versión experimental que estuvimos comentando en el vídeo de hace una semana de este canal. Aún así, ya sabéis que el chatbot Arena cada vez despierta más sospechas y más dudas sobre si lo que están puntuando los usuarios realmente correlaciona con las capacidades del modelo, con su rendimiento, o si simplemente tiene que ver con, bueno, un formato en las respuestas que es más agradable para el público general. Y luego si saltamos a la típica tabla comparativa, fijaos como el salto que existe entre el modelo Grock 1.5 y el modelo Grock 2, el más avanzado, es bastante drástica, ¿vale? Vemos mejoras de 20 puntos porcentuales, 5 puntos, aquí 25 puntos en el MMLU Pro, en rendimiento matemático 25% de mejora, en programación también vemos un salto del 14%, es decir, hay una diferencia bastante notable. Luego también es interesante comparar ambos modelos, donde podemos ver que el modelo pequeño, el modelo mini, pues no sufre tanto deterioro quedándose bastante cerca del modelo superior, ¿no? Vemos algunas diferencias en capacidades, pero tampoco es una diferencia tan drástica. Y luego esto nos sirve incluso para compararlo con el resto de modelos, donde nos interesa sobre todo compararlo con estos últimos, me hace gracia que lo han dejado como a la derecha, ¿no? Como para evitar la comparación tan cercana, pero estos son los modelos más potentes que tenemos actualmente, GPT-4O y CLOT 3.5 SONET, y fijaos como GPT-4O pues sí se encuentra en algunos casos por encima de Grock 2 y en otros en un punto intermedio, ¿no? Entre ambos modelos. Pero luego es curioso porque el modelo CLOT 3.5 SONET, que justo nos acaban de decir arriba que Grock 2 es superior a este modelo, cuando nos vamos a los benchmarks que ellos mismos han evaluado, nos encontramos con que CLOT SONET en la mayoría de casos está por encima con bastante soltura. Aún así esto no es relevante porque estos son titulares, son números, son estadísticas que nos vienen a decir pues la misma historia y es que los modelos de esta generación están tendiendo a converger al mismo lugar y da igual cuál está por delante, sino cuál aporta más como producto y ahí es donde yo creo que este laboratorio pues tiene una ventaja que no tiene otras compañías y es su ecosistema. Porque fijaos, Grock está integrado ahora dentro de Twitter, pudiendo acceder también a toda la información que en tiempo real se comparte de esa red social. Si este laboratorio consigue hacer bien esta integración donde el modelo no solo genera información de lo que ha aprendido, sino que también puede rescatar, similar a como OpenAI está intentando hacer con Search GPT, si puede conseguir rescatar información en tiempo real de lo que se está compartiendo en Twitter y ofrecérsela a los usuarios, eso tiene un valor añadido brutal. Y esto es lo que vamos a probar ahora, si vamos a Twitter, si clicamos aquí a la izquierda, vamos a encontrarnos en el menú si sois usuarios premiums, el modelo Grock. Desconozco si todavía existen ciertas limitaciones geográficas donde todavía no se puede utilizar este modelo, pero en el caso en el que lo tengáis, si clicáis aquí os llevará a una interfaz pues similar a todo lo que hemos visto en herramientas similares. Arriba podemos elegir entre diferentes modelos, tenemos Grock 2 Mini, no tenemos la versión mayor, solo tenemos la versión mini, pero si podemos activar o desactivar el modo divertido. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un poco la diferenciación que Elon Musk había conseguido meterle a su herramienta cuando no era funcionalmente tan avanzada, pues era un modo divertido donde el modelo tenía respuestas con más personalidad y más humorísticas. Aún así, pues como digo, para echarse unas risas está bien, pero tampoco es que sea algo súper avanzado. Vamos a hacer una prueba con el modelo original y vamos a probar a pedirle, pues por ejemplo, si sabe quién es Dot CSV. ¿Sabes quién es Dot CSV? Le damos a buscar, está generando y en este caso empieza a generar una respuesta, vemos que tiene buenos tiempos de generación y responde, sí, Dot CSV es conocido en la comunidad de habla hispana por su trabajo en el ámbito de la inteligencia artificial y la divulgación tecnológica a través de su presencia en YouTube y otras redes sociales. Bla, 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 contenido en YouTube, interacción en redes sociales... Y aquí está la parte interesante que, como comentaba, puede ofrecer Twitter y es poder extraer parte de esta información a partir de lo que se ha compartido en la red social sobre mí. Vale, entonces aquí se han elegido varios tweets de diferentes personas, diferentes momentos del tiempo y usando esta información es con lo que el modelo pues ha generado una respuesta sobre mi perfil. Y esto suena muy bien, pero tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque aquí lo que está haciendo Grok es una búsqueda muy superficial de tweets donde se me han mencionado y con esto está construyendo un texto que si lo empezamos a analizar, pues por ejemplo, eventos y colaboraciones, ha participado en eventos como el streaming solidario, lo que indica su disposición. Vale, no es mentira, pero esto es una cosa muy anecdótica dentro de toda mi carrera profesional. Reconocimiento y crítica. Mientras algunos lo elogian por su capacidad para ser accesible a la IA, otros critican su enfoque o la viabilidad a largo plazo de sus estrategias de contenido y esto pues se estará basando en algún tweet que alguien ha puesto en algún momento y que Grok ha podido coger. Como digo, la idea es buena, pero la ejecución es bastante mejorable. Por ejemplo, si le pedimos que nos cuente cuáles son los últimos temas que ha tratado. Vale, si le pregunto por cuáles son los últimos temas que yo he tratado entiendo que sacará mis últimos tweets y de esto generará un texto, ¿no? Y vemos como poco a poco sí empieza a responder, mucho más lento que antes, de repente la inferencia se ha ralentizado y de nuevo, si os fijáis, pues está sacando un texto que está muy bien redactado y está muy bien hilado con mi persona pero se está basando en tweets que no tienen nada que ver. O sea, esto de aquí es un tweet que una persona responde en un hilo pero que no tiene nada que ver con MIGO, si yo no me estoy equivocando. Si seguimos, vemos que aquí hay un tweet de una persona que está hablando de impuestos distorsivos y entonces aquí nos han metido un párrafo en el que dice temas legales y económicos. Aunque no se relaciona directamente con 2CSV, la mención de temas como impuestos distorsivos y la estructura legal de la Unión Europea, bla, 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 bla. Entonces, lo que sí estamos viendo es un modelo muy competente, pero donde lo que está fallando es la búsqueda de información actualizada, que es algo que está muy relacionado con el razonamiento y el cómo manejarse con herramientas de búsquedas como las que ofrece X. De hecho, otro test que quiero probar es el siguiente. Vale, la famosa pregunta de cuál es mayor número, 9,9 o 9,11. Quiero preguntárselo, pero no tanto para evaluar sus capacidades matemáticas, que seguramente sean excelentes, sino para ver si va a intentar responderla buscando en Twitter la respuesta, ¿no? Porque como es un tema que ha sido bastante viral en la red social, vale, y vemos que no, que la herramienta sabe discernir cuándo tiene que utilizar sus capacidades de búsqueda y sabe cuándo tiene que basarse simplemente en sus capacidades de razonamiento, ¿vale? Eso está muy bien. Excepto, excepto porque... Ay, no, porque nos ha dicho que 9,11 es mayor que 9,90. Se ha equivocado, nombre no, nombre no. Y recordemos que aquí en Math nos estaban diciendo que el modelo era casi igual o superior que los modelos de las otras compañías. Vale, vamos a ver si podemos hacer que dude el modelo. ¿Estás seguro de tu respuesta? Y vemos que no, que se equivoca. Hace un razonamiento que es incorrecto, le voy a decir. Pero 0.9 es mayor que 0.1. Vamos a ver si acepta la corrección. Ah, se equivoca y además no acepta que está equivocado. Muy testarudo este modelo. A la vez de estearlo ahora con este prompt, que lo que busca es evaluar su capacidad de aplicar la lógica, donde le estoy diciendo, estoy en el ascensor y tengo un gato en una cesta. Pulso el botón del piso 79, subo a la planta 1 y me bajo yo solo. Cuando el ascensor termine su recorrido, ¿podría escuchar al gato maullar? En principio la respuesta a esto es que no, porque el gato está muy lejos. Hay algunos modelos que esto le cuesta. Por ejemplo, ChatGPT hace un par de versiones, me decía que se podía seguir escuchando, lo cual no es correcto. Y en este caso la respuesta es buena, ¿vale? Porque dice, es probable que no puedas escuchar al gato maullar, aunque sí están estos factores de distancia y materiales, tiempo de subida, sonido del edificio. Si el gato maullara muy fuerte cuando las puertas del ascensor se abren en el 79 y si el edificio tiene un diseño acústico particular que permitiera propagación del sonido, podría haber una pequeña posibilidad. Me parece una respuesta bastante apropiada y bastante bien justificada. En la mayoría de los casos no, no podrías escucharlo. Bastante bien razonado y buena respuesta. Y ahora solo por curiosidad, vamos a activar el modo divertido y le vamos a hacer la misma pregunta. Vamos a ver qué sale de aquí. Ah, el clásico enigma del gato en el ascensor. Vamos a desglosarlo con un poco de lógica y un toque de humor felino. La física del ascensor. Si pulsaste el botón y bla, 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 bla. Vale, si os dais cuenta aquí lo único que cambia es el toque de humor felino. Es el mismo razonamiento que antes, pero seguramente aquí no hay un modelo distinto, sino que lo único que están cambiando es el pre-prompt. El prompt que está antes de nuestra conversación donde se le está indicando que este modelo pues tiene toques de humor en su personalidad. Pero en cuestión de capacidades, pues estamos tratando con el mismo modelo GROC 2 Mini. Ahora, de todo este anuncio quizás lo más sorprendente es esto de aquí. Y es que ahora GROC, la herramienta, se acerca mucho más a parecerse a lo que ChatGPT ofrece en cuanto a capacidades de generación de imágenes. De hecho, no es que lo iguale, sino que lo supera porque Elon Musk ha llegado a un acuerdo con Black Forest Labs, haciendo que su modelo Flux 1, el modelo del que estuvimos hablando también en un vídeo la semana pasada y que tanto ruido está generando por su buen rendimiento, ahora está integrado dentro de la herramienta de GROC. Eso significa que si nos vamos a GROC y le pedimos crea una imagen de un hombre sosteniendo un cartel que diga dot.csv es el mejor. Pues ahora vamos a ver cómo GROC empieza a generar una imagen en la propia conversación. Está llamando al modelo Flux 1 y vemos que ha traducido el prompt al inglés, pero nos genera una imagen bastante buena, bastante realista, con texto elegible, con manos anatómicamente correctas y una imagen bastante espectacular. Se decía mucho la semana pasada esto de que Flux iba a destruir a MidJourney o que era el fin de MidJourney. Y si bien a nivel de capacidades, pues no es el caso porque están a la par y habrá gente que prefiera una herramienta frente a otra, en este caso sí puede haberle hecho mucho daño. Y es que había rumores de que en MidJourney estaban conversaciones con Elon Musk para agregar esta herramienta dentro de GROC. Ahora sale GROC 2 y vemos que no, que el acuerdo comercial lo han cerrado con Black Forest Labs, una empresa nueva de reciente salida, y que podría haber adelantado por la derecha a MidJourney. Y ojito que esto sí le puede haber hecho mucho daño. Pero para nosotros esto es una muy buena noticia porque ahora podemos generar imágenes con Flux dentro de GROC. Podemos pedirle Create the same image but in manga style, ¿no? Que nos genere la misma imagen pero a estilo manga. ¡Guau, qué guapo! No es manga, pero bueno, es estilo de ilustración. Aquí ya podéis seguir jugando con el modelo, pues igual que trabajáis con DALI 3. Ahora, la parte polémica de todo esto es que uno de los puntos de venta de Elon Musk de su tecnología es que, bueno, está libre de censura y que podéis utilizar esta tecnología de una forma mucho más abierta que otras tecnologías como DALI 3. Esto significa, y he estado haciendo pruebas bastante inquietantes, que podéis pedirle imágenes un poquito más fuertes en cuestión de, por ejemplo, desnudos, en cuestión de gore, en cuestión de violencia, de copyright, y el modelo no se va a quejar. Por ejemplo, vamos a pedirle que nos cree una imagen de Mario Bros y Pikachu en una pelea muerte con mucha sangre y violencia. Y vamos a ver, bueno, pues, en este caso, de repente vemos que la imagen no es que sea perfecta porque vemos errores aquí con las orejas, pero sí está creando algo bastante inquietante. Ahora podemos pedirle que nos cree una imagen de Elon Musk besando a Donald Trump, algo que sabemos que DALI 3 nos va a decir, oye, esto no lo puedo generar. En este caso, el modelo no se queja. Ahora le voy a pedir que cree la imagen de ellos, pero con menos ropa. Vamos a ver qué hace el modelo. Y nos saca esto. Bueno, y podríamos seguir así hasta un punto que sea bastante, bastante inquietante. Ya os puedo decir yo que he conseguido sacar alguna imagen, la mostraré aquí, pero con censura, porque me parece que ya no solo es de mal gusto, sino que también YouTube me la podría censurar, pero he podido sacar imágenes con esta versión de Flux controlada por el modelo Grog 2, que no he visto en ninguna otra herramienta comercial y que yo no sé cómo va a lidiar con ello Elon Musk, X, XAI con todo esto. Aún así, bueno, pues es muy interesante que se estén intentando diferenciar en un mundo donde ahora mismo todos los modelos están convergiendo a ser lo mismo y donde son estas pequeñas cosas lo que marcan la diferencia. Creo que Grog 2 tiene mucho que solucionar todavía, lo hemos podido comprobar en este vídeo, pero sí creo que es importante que exista un nuevo contendiente que además esté conectado a una de las plataformas de información y una red social en la que todos participamos. Grog solo tiene un año de vida desde la salida del primer modelo hasta el modelo actual, tiene un camino bastante prometedor por delante y todo lo que venga pues lo estaremos contando aquí en DOT CSV Lab. Dejadme abajo vuestras opiniones, os dejo por aquí un par de vídeos al que le podéis echar un ojo también de la actualidad y chicos, chicas, nos vemos con más noticias aquí en este canal. Chao.